Hola a todos bienvenidos a videotutoriales infoland seguimos con nuestro contenedor y en este tutorial de hoy vamos a mapear nuestro lowpoly para poder luego obtener los mapas de texturas ahora lo comprenderéis, vamos antes a organizar esto porque los nombres son incorrectos este es nuestro lowpoly por tanto vamos a nombrarlo como contenedor lp esto es simplemente con fin meramente organizativo para luego exportarlos con mayor comodidad este sería nuestro hp bien vamos a hacerlo ahora aunque no sea totalmente necesario vamos a llevar nuestros contenedores al 000 hay botón derecho encima de select and move y lo llevamos 000 y lo mismo hacemos con este otro contenedor 000 para hacer un zoom y aquí tenemos contenedor lp seleccionado vamos a comprobar que las capas bien este lo vamos a eliminar por este recordar que hicimos las pruebas con él hicimos pruebas de modelado de alta densidad con el turbo smooth ya no lo necesitamos por tanto lo eliminamos vale y vamos a seleccionar la capa lp e introducimos en la capa lp lo que tenemos seleccionado sería este ahí y ahora la capa hp vamos a seleccionar el hp sería este de aquí y lo introducimos en su capa bien lo que vamos a hacer por tanto tenemos el hp nos vamos a seleccionar el lp y alt q para aislarlo del resto y trabajar con él vamos a repito a mapearlo a introducir las coordenadas de las texturas que va a tener este contenedor mediante el utilizando el modificador un wrap w no voy a explicaros ahora la teoría del mapeo y todo eso porque no viene al caso y ahora lo comprenderéis vais a necesitar cierto conocimiento de lo que estoy haciendo aunque vais a verme haciéndolo obviamente pero vais a necesitar saber que es lo que estoy haciendo vamos a quitar el map sims para que no se estorben esas líneas verdes 3d max parte con unos cortes determinados que a lo mejor no es lo que nos conviene en todo momento por tanto vamos a hacerlo nosotros manualmente bien vamos a irnos a nivel de edge o sea de arista y vamos a seleccionar vamos a hacer mapeo tipo box por arriba por los laterales la parte de abajo y los dos frentes entonces vamos a hacer seleccionamos esa arista ese botón de ahí para que seleccione todo porque no sigue por el tema que os dije ya desde el principio este cara triangular da problemas hasta en el mapeo de las coordenadas las texturas vale por tanto eso vamos a tener que tecla control para romper lo que tenemos y seguimos pulsando vale hasta ahí otra vez de nuevo ahí vale y lo mismo para los otros laterales vamos a seleccionar ahí y veis que hace la selección todavía no hicimos en la costura al sims no lo hemos hecho todavía hemos hecho la selección como se haría el sims ahí en ese botón de ahí convierte selection to sims a costuras vale traducido al castellano pero vamos a seguir seleccionando veis ahí pulsamos y rápidamente hay otra herramienta que lo haría más rápido sería el point to point to point to sense pero vamos a hacerlo ahora si luego si eso lo hacemos también otras secciones lo hacemos con esa opción que os acabo de decir vamos a pulsar por abajo ahí de nuevo y seguimos esto es tedioso dependiendo de la complejidad de la malla que tengamos pero no queda más remedio aunque en este caso os habéis fijado que el high poly no lo voy a tocar porque con el X normal no es necesario hacer el mapeo del HP en este caso ahorramos un poco de tiempo, bien, tenemos esas X seleccionadas, tocamos el botoncito y se convertirán de rojo a azul, eso significa que ya es una costura si yo ahora me voy a nivel de polígono, pulso ahí y extiendo la selección, veis que esto ya lo tengo seleccionado para hacerle la proyección que yo quiera oportuno luego lo hacemos, bien, vamos a ir, seguimos a nivel de edge y vamos a hacer los laterales, vamos a seleccionar eso de ahí, en vez de tocar ahora vamos a hacer con este botón edit scenes y veis que simplemente al hacer clip ya me lo está seleccionando, botón derecho quitamos, hay que romperla, volver a pulsar para salir de ahí y en este caso vamos a hacerlo como antes y volvemos a tocar el botón para convertir la selección a scenes, ahora vamos a hacerlo con el point to point point to point scenes, en que consiste esto, muy sencillo, pulsamos, hacemos una pulsación y la siguiente seleccionará, hará el corte oportuno esto parte por aquí, vamos a hacerlo de esta forma, veis que incluso es más sencillo porque ahora no tendría que ir seleccionando arista por arista vamos a pulsar ahí, vamos a pulsar ahí y ahí, botón derecho para aceptar y ahí tenemos, vale, la otra selección, bien, seguimos con el point to point pulsamos y ahí, ahí, pero no equivocarme, vamos por abajo, ahí, ahí, ahí directamente, no siempre lo va a hacer directamente, o sea, esto tenéis que, lo adquirís con la experiencia no siempre lo va a hacer directamente dependiendo de la complejea, repito, de la malla, en algunos casos se va a ir por otro, por otra arista por lo tanto eso vais a tener que mirarlo vosotros, botón derecho, bien, seguimos, nos vamos a edit scenes y vamos a hacer un corte ahí y otro corte ahí, y pulsamos para quitarlos, creo, creo que no nos falta nada de todas formas lo sabremos si nos falta algo porque cuando pulsemos ahora lo vemos, mirad, vamos a irnos a nivel de polígono y ahí tenemos ya nuestro primero, nuestras primeros caras para hacer el tipo de proyección que queramos oportuno lo que se hace, más o menos lo que hacemos es sacar una foto a este lateral, vale, para luego pegar la textura en ese lateral veis que por ahí hay recovecos y demás, para eso vamos a hacer un relax, pero en principio vamos a hacer una proyección de tipo plana, entonces ahí pulsamos, vamos a irnos al Open UV Editor, aquí vemos las caras como las tenemos veréis que ahora al hacer la proyección, vale, bien, eso ahora mismo está haciendo el tipo plana pero mirando desde arriba está sacando, veis el plano amarillo, está sacando la foto desde arriba cuando en realidad tendría que sacarla desde un lateral por eso nos sale esto, de acuerdo, entonces vamos a tener que cambiar las opciones de alineamiento vamos a pulsar, vamos a darle la X, la X no es la correcta, veis el plano corte, por tanto vamos a irnos a la Y la Y es la correcta y veis como nos está saliendo, vale, ahora simplemente lo que hacemos es un relax vamos a ir a ese botón de ahí, pulsamos, seguimos ahí, pulsamos en las propiedades para obtener relax en este caso vamos a hacer un relax by polygon angles, relax y veis como se estira la malla bien, para poder mover nuestra selección tenemos que salir del tipo proyección, vale, para que nos deje moverlo veis que ahora con ese botón, move it, select it, sub object, vale, nos deja moverlo hacia, para que no estorbe vamos a hacer lo mismo con el otro lateral, sería nivel de polígono, pulsamos ahí, extendemos, vale, hacemos una proyección plana veis como ya nos está teniendo en cuenta lo último que hemos hecho, simplemente ahora tenemos que pulsar en esta relax vale, cuidado porque veis que lo está haciendo desde el otro lado, vale, tendríamos que ir a fit, botón fit para que lo haga desde el lateral, veis que al haber hecho el relax parece como si diera la vuelta, vale, mucho cuidado con esto aunque en realidad no estaría mal, pero fijaros en lo que hace 3D Max, vale, bien, seguimos, apartamos, quitamos el tipo de proyección para que nos deje moverlo y vamos a hacer el lateral, que sería exactamente lo mismo, fijaros en la proyección, vale, vamos a hacerlo plana vamos a pulsar en ese botoncito para hacer una mejor alineación, vamos a verlo, ahí lo tenemos, start, relax y ahí tendríamos nuestra proyección vamos a verlo, si, si es correcto, quitamos, volvemos a estar relax y ahí, vale, y lo mismo del otro lado, sería ahí, vale, hacemos la proyección veis que en algunos casos esta proyección es de escala mucho menor que esa, luego tenemos una opción para que rescale los elementos que obtenemos de las proyecciones respectivas, esto sería, vamos a hacer la selección, esto sería otro plana vamos a buscar la mejor alineación, veis que se ha corregido el plano de captura, la captura es correcta, hacemos un relax y de la misma forma, perdonad el corte en el vídeo, es que si no se torniza, de la misma forma he hecho el otro, vale bien, un consejo, nunca, nunca coloquéis los objetos uno encima del otro, aunque en este caso coincidan exactamente luego vais a tener problemas con el, si usáis el Substance Painter, con los mapas de occlusión y demás entonces tratar de que los subobjetos estén separados entre sí, no sé si me explico, ahora los coloco para que veáis que es lo que estoy diciendo, selecciono todo eso y pulso en el botón reescalar elementos por tanto los elementos tienen una escala entre sí de acorde, de acuerdo podría pulsar en el botón Pack Custom, veis que 3D Max se encarga de colocar los elementos como puede ser, como debería ser pero en este caso pues yo los voy a colocar como yo crea oportuno, si hacéis una escala, hacer una escala obviamente a todos los elementos, vale, selecciono todos los elementos y hago la escala que yo crea entonces en este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, que estos dos elementos cuadren horizontalmente entre sí y vamos a coger, vamos a quitar esto porque marea mucho la verdad, tener esa cuadrícula y esa cuadrícula es para si colocáis una textura de fondo poder verla conforme estáis mapeando los subobjetos bien, vamos a quitarle un poco más de escala, recordad lo que os dije, si hacéis una escala, hacer una escala para toda la vez, vale, si no, ahí, un poco menos y cogemos esos elementos y los colocamos, de acuerdo no salgáis del recuadro negro, recuadro negro, si os salís, evidentemente la textura no sale en la foto así de claro, se saldrá, de acuerdo, dará un... no se verá la textura, así de claro, no hay nada más que explicar ahí, ahí, bien, más o menos, espero no estar pisando eso, vamos a... ahí, bien y ahora esto, vamos a colocarlo en la parte de arriba y estos ahí, vale con lo cual hemos ganado más espacio en el área esta de dibujado vale, que lo que nos proponía 3D Max bien, no creo que nos quede nada seleccionáis todo y lo miráis puede quedar algún trozo de malla que hayáis hecho un corte erráneo lo comprobáis de esta forma veis que está todo no queda nada entonces aquí, botón derecho convertir tu editable en poly lo que hacemos con esto se podría haber guardado la plantilla para editarlo en Photoshop pero no voy a utilizar Photoshop vale, voy a utilizar el Substant Painter y lo que hacemos con esto es en realidad se han guardado las coordenadas vale, si yo voy otra vez al UnGrab y voy al editor veré que tengo los mismos vale, al exportar esto en FBX conservará esas coordenadas que acabo de dibujar bien, en este vídeo es todo en el próximo veremos ya el XNormal veremos como obtenemos el baqueo de las texturas y luego en posteriores vídeos trabajaremos ya con el Substant Painter para texturizar este contenedor bien, esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!